precisiones que son necesarias tener en cuenta para este segundo momento. A diferencia del primer in-house, donde se visitaron a las 1.602 instituciones educativas, IESHEC 2015 y IESHEC 2016, ahora solamente vamos a visitar las instituciones educativas que corresponden al año 2016. Solamente vamos a visitar 602 instituciones educativas. Ahora, este segundo in-house tiene dos momentos. El primer momento en que los coordinadores y subcoordinadores se acercarán a las UGELs de sus jurisdicciones y un segundo momento en el que van a ir a las instituciones educativas que corresponden al periodo 2010. Para compartir la ruta de lo que es el in-house en las UGELs y en las DREALs, está con nosotros Pilar Valderrama. Ella ha propuesto la ruta metodológica. Es una ruta en consulta. Si ustedes tuviesen algunas sugerencias, algunos cambios que realizar, estos todavía tenemos tiempo para implementarlos, pero toda sugerencia la pueden hacer entre, llegar entre el día de hoy, martes, y miércoles 6 de la tarde. Porque jueves ya estamos colgando la ruta definitiva y el viernes estamos compartiendo con ustedes la ruta reestructurada a partir de las sugerencias que realicen. Dejo con ustedes a Pilar Valderrama para que puedan compartir la ruta metodológica. Buenas tardes, estimados profesores. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hoy ya se indicó, el día de hoy vamos a presentar la ruta metodológica y en esta oportunidad vamos a abordar, lo vamos a abordar en tres momentos. Para ello vamos a empezar con la presentación de esta ruta que tiene en primer lugar como objetivo específico el dar a conocer a los especialistas de la DREAL y de la UGEL el modelo de servicio educativo de jornada escolar completa. Para ello tenemos algunos contenidos que se van a empezar a trabajar. Objetivos del modelo GEP, la población beneficiada, los componentes del modelo. Para ello tenemos los componentes pedagógicos, el componente de gestión y el componente de soporte. Bueno, vamos a empezar entonces esta ruta metodológica con la presentación y la bienvenida de todos los participantes. Para ello vamos a recoger también aquellos saberes previos sobre el modelo GEP. A partir de ello vamos a formular tres preguntas. Estas preguntas nos van a permitir identificar cuál es el grado de conocimiento que tienen los participantes. En primer lugar tenemos, por ejemplo, la primera pregunta. Dice, ¿qué tipo de atención reciben los estudiantes de educación secundaria en las diferentes instituciones educativas? Acá tenemos también las respuestas que nos van a servir a modo de una guía. Tenemos, por ejemplo, que las respuestas están en letra cursiva. Tenemos que los estudiantes de educación secundaria pueden asistir a instituciones educativas con jornada escolar regular, es decir, 35 horas semanales. También tenemos que las instituciones educativas con jornada escolar completa tienen un promedio de 45 horas semanales. Por otro lado, las instituciones educativas en las áreas rurales con intervención de SERMAS reciben también un acompañamiento pedagógico en las áreas de matemática, comunicación y proyectos sociales. En la misma línea tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál es el número de instituciones educativas que vienen brindando el modelo GEP dentro de su jurisdicción? Tenemos la respuesta de la misma manera que nos va a servir de ruta. Teniendo en cuenta que el número de instituciones educativas en cada ADREL o UGEL, el coordinador o subcoordinador regional deberá indagar sobre el número exacto, ya que estos pueden variar, ¿no? Considerando la intervención de la GEP. Y por último tenemos la última pregunta, ¿no? ¿Qué cambios se han implementado en las instituciones educativas como de los GEP? Tenemos como respuesta que se han ido instalando laptops para la enseñanza del inglés, se han brindado sesiones de reforzamiento en las instituciones focalizadas, también se han desarrollado los programas de fortalecimiento en educación física. Muy bien, a partir del recojo de toda esta información previa, se va a responder a través de la técnica, la dinámica de lluvia de ideas, ¿no? En este caso, el coordinador y también el subcoordinador socializan las respuestas y formulan las conclusiones teniendo en cuenta las respuestas señaladas líneas arriba. ¿Cuáles son aquellos materiales que vamos a considerar en este primer momento? Tenemos los recursos, los solapines, lapiceros, plumones para el papel y también fotocopias. El tiempo estimado aproximadamente es de 60 minutos y los productos es el desarrollo de las preguntas formuladas, que puede ser de manera oral, ¿no? Una vez que los participantes hayan escuchado las conclusiones, ¿no? En este caso son que la institución educativa con modelo GEP han cambiado la dinámica escolar en la educación secundaria, ¿no? El coordinador y subcoordinador presenta el tema, ¿no? Que son las características del modelo GEP y sus componentes 2016, con el apoyo de un PPT, ¿no? También tenemos el anexo para poderlo revisar de manera conjunta. Vayamos ahora al PPT número 1. Acá tenemos el primer PPT y ¿cuáles son aquellos contenidos que se van a considerar aquí? Tenemos en primer lugar la jornada escolar completa, el modelo GEP y sus componentes 2016. A ver, ¿cuál es el principal objetivo general? El modelo de servicio que amplía la oportunidad de aprendizajes, mejora la calidad del servicio de educación secundaria y promueve el cierre de brechas y la equidad educativa del país. En esa misma línea tenemos, por ejemplo, una cobertura del modelo GEP que se ha ido incrementando a partir del año 2015 hasta el año 2016, ¿no? Teniendo como un incremento del 28% de los estudiantes a nivel nacional. Frente a los resultados que se han ido obteniendo, el modelo GEP se está implementando progresivamente y se ampliará el servicio hasta llegar al 100% en las instituciones públicas de secundaria en el 2021, ¿no? Acá tenemos algunos criterios que son importantes también considerarlos, ¿no? Dentro de la selección de las instituciones educativas 2016. Tenemos, por ejemplo, algunos que son instituciones educativas públicas de educación secundaria que cuenten con un mínimo de 125 estudiantes en zona urbana o 100 estudiantes en zona rural, ¿no? Que cuenten también algún tipo de energía eléctrica considerando que hay todo un soporte, ¿no? Soporte en las áreas de inglés y también todo lo que refiere a implementación en las TIPS. Por otro lado, que los fechos y paredes estén en buen estado, que no cuenten con proyectos de inversión pública, TIPS, declarados viables con fecha de ejecución al 2016. Asimismo, tenemos en este PPT los componentes del modelo GEP. Para esto tenemos el componente pedagógico, el componente de gestión y el componente de soporte. A ver, vayamos ahora al componente pedagógico. Dentro del componente pedagógico es importante considerar cuáles son esos enfoques, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el enfoque de la propuesta pedagógica, que es el enfoque por competencias, así como también el enfoque preventivo orientador de la tutoría, considerando que se ha dado un incremento en las horas de tutoría. Por otro lado, tenemos el enfoque de gestión, basado en el liderazgo pedagógico, así como también la gestión participativa y la gestión de cambio. Vayamos ahora a este componente pedagógico. Es importante realizar una comparación entre la figura del maestro en dos periodos. Uno, donde se consideraba la centralidad del docente y donde ahora se considera la centralidad de los estudiantes, a través del proceso de aprendizaje, ¿no? Y en esa misma línea con la interacción y el empleo de las TIC. Por otro lado, es importante considerar aquellos elementos que están dentro del componente pedagógico. Tenemos en primer lugar el plan de estudios, el acompañamiento del estudiante y el apoyo pedagógico a los profesores. Vayamos ahora a detallar cada uno de estos componentes que refieren al aspecto pedagógico. Dentro del componente pedagógico, vayamos un poquito al plan de estudio. Vemos, por ejemplo, el incremento de horas semanales en algunas áreas, ¿no? Es importante señalar el incremento en matemática, en comunicación, en inglés, asimismo en ciencia, tecnología y ambiente, ¿no? Asimismo también vemos un incremento en educación para el trabajo, formación ciudadana y cívica, ¿no? Así como también en tutoría y orientación educativa. Muy bien, seguidamente vayamos ahora al acompañamiento al estudiante. Es importante considerar que se ha dado una implementación en la atención a la tutoría integral, ¿no? Entonces, para ello tenemos, por ejemplo, un enfoque orientador preventivo y este enfoque se desarrolla a partir de estas tres dimensiones, ¿no? Que es el desarrollo de los aprendizajes, el desarrollo personal y el desarrollo social comunitario. Asimismo tenemos las modalidades que son grupales, ¿no? Que se pueden desarrollar de manera grupal, dos horas semanales de la jornada escolar en el aula. Asimismo también pueden ser individual, ¿no? De conocimiento y acompañamiento de los estudiantes, que puede ser a partir del desarrollo de entrevistas. Dos entrevistas al año como mínimo, ¿no? Ante casos que afecten el clima, así como también los aprendizajes o según se requiera. Entonces, para ello tenemos los principales actores, que son el coordinador de tutoría, los docentes tutores y también un psicólogo. Tenemos por otro lado también el reforzamiento pedagógico. Es importante considerar que se pone énfasis, ¿sí? A aquellas dificultades que los estudiantes están presentando, especialmente aquellas que pueden traer como resultado el fracaso y la destrucción escolar. Se desarrollan también horas lectivas asignadas a áreas que deben incluirse en la programación, ¿no? Por otro lado, es importante considerar cuáles son aquellas áreas priorizadas, que en este caso tenemos matemática, comunicación y CTA. En este mismo sentido, se han venido implementando sesiones de aprendizaje y de reforzamiento para de primero a quinto año en las áreas de matemática, comunicación y CTA, las cuales están disponibles y se pueden descargar en el siguiente link, ¿no? Además, existen cinco macro coordinadores y 96 especialistas para las áreas de matemática a nivel nacional. De la misma forma, existen cinco macro coordinadores y 96 especialistas para el área de comunicación a nivel nacional. Asimismo, es importante también considerar la asistencia técnica al reforzamiento pedagógico, tanto para el área de matemática como también de comunicación en segundo. Es importante también considerar cuáles ha sido el apoyo pedagógico a los profesores, ¿no? Para esto, se ha brindado una serie de herramientas pedagógicas para el desarrollo de competencias, las cuales se encuentran disponibles en la página de jefperueduca.pe. Para ello, tenemos herramientas pedagógicas, tales como las unidades y sesiones para comunicación matemática CTA, formación cívica ciudadana, así como también historia, geografía y economía. Por otro lado, tenemos materiales curriculares, ¿no? Educación para el trabajo, tenemos material curricular para inglés, así como también material de tutoría y de reforzamiento pedagógico. Asimismo, también tenemos materiales referidos a tecnologías, ¿no? Para la enseñanza y aprendizaje, así como las plataformas virtuales, ¿no? Que nos sirven de un canal de soporte e implementación. Por otro lado, también hay salas especializadas para directores, coordinadores, docentes, así como también estudiantes, ¿no? Por otro lado, el acceso a materiales y recursos educativos que pueden contribuir a la mejora de los desempeños de los actores de la jefa. Es importante señalar que también se encuentra una implementación muy importante en el área de inglés a través del programa Blended, ¿no? En ese sentido, que ofrece un plan de estudios considerando dos horas de enseñanza virtual, así como también tres horas de clase guiadas para el docente en lectura y escritura en inglés. Es importante también indicar que hay una metodología, ¿no? Bastante acorde al desarrollo, a desarrollar capacidades en comunicación, producción y comprensión de textos, ¿no? A su vez, tenemos el apoyo de software que van a permitir interiorizar lo aprendido en clase por su profesor, ¿no? Para ello, se viene utilizando la plataforma virtual, así como también todas las sesiones serán publicadas en la página web. Es importante también considerar que dentro del apoyo pedagógico a los profesores hay un nuevo enfoque, ¿no? Que es la educación para el trabajo. Y en ese mismo sentido, vamos a priorizar, por ejemplo, el manejo de las TIC y los programas informáticos, así como también las habilidades socioemocionales, las capacidades técnicas específicas adecuadas, así como también las capacidades para la gestión y emprendimiento, ¿no? Y por último, la interacción con empresas y actores económicos locales. Es importante que exista esa interacción porque es básica para el desarrollo de esta área. Pasamos ahora al modelo de gestión, ¿no? Del componente de gestión. En ese sentido, por ejemplo, pasamos esta comparación sobre la estructura de una escuela privada en Lima y la estructura de una escuela secundaria regular. Es importante indicar qué características presentan cada una de esas estructuras, así como también las diferencias, ¿no? Entre cada una de ellas en cuanto a la misma organización, ¿no? Y sobre todo a las funciones que se vienen asumiendo en cada una de esas escuelas, ¿no? Ahora vayamos a la estructura a nivel organizacional. Es importante considerar que el órgano de dirección está representado por el director y subdirector, ¿no? Que es un órgano de participación. Asimismo, tenemos un órgano pedagógico que está representado por los coordinadores pedagógicos, los profesores y también el apoyo pedagógicos, ¿no? Que luego tenemos un órgano de soporte de proceso pedagógico, ¿no? Que tenemos el coordinador administrativo y de recursos. Tenemos también en este órgano la presencia de psicólogos, de trabajador social, secretaría, personal de mantenimiento, así como también vigilancia. Acá tenemos el número de coordinadores de acuerdo al número también de secciones, ¿no? Y estas pueden ir variando dependiendo de las cantidades a nivel de director, de subdirector, de coordinadores pedagógicos, de coordinador de tutoría, coordinador de innovación y soporte tecnológico. Por otro lado, tenemos también acá las condiciones laborales de los diferentes actores educativos, ¿no? Tenemos acá cuáles son aquellos actores educativos, así como también las condiciones en relación a la cantidad de horas que se encuentran a cargo, ¿no? A nivel de lo que es un función. Ahora pasaremos al tercer componente que refiere al componente de soporte. Tenemos, por ejemplo, que en el componente de soporte tenemos algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos es el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Por ejemplo, capacidades, para ello se ha implementado una serie de capacitaciones presenciales y virtuales, así como también el acompañamiento y monitoreo a las instituciones educativas. En ese mismo sentido, también tenemos los espacios de recursos para el aprendizaje, ¿no? Para ello se ha ido implementando la infraestructura y el equipamiento mobiliario. Tenemos para ello, por ejemplo, las aulas funcionales, el equipamiento, la conectividad, así también como los módulos prefabricados, equipados y comobiliarios. Asimismo, tenemos el fortalecimiento de capacidades a través de capacitaciones presenciales y virtuales, ¿no? Dirigido a equipo directivo y a otros actores. Asimismo, tenemos el fortalecimiento de capacidades a través del acompañamiento y monitoreo a las instituciones educativas. Tenemos, por ejemplo, los acompañantes, que en este caso son los coordinadores regionales, especialistas para el reforzamiento pedagógico. Tenemos el acompañamiento también de inglés, los distintos rubros, así como también las funciones. Asimismo, tenemos el fortalecimiento de capacidades a través del acompañamiento y monitoreo y a las instituciones educativas. En este caso, tenemos actores y función. Tenemos, a su vez, espacios y recursos para el aprendizaje. Para ello, infraestructura, equipamiento inmobiliario. Estos son los equipos que se han ido implementando y los usos respectivos. Muy bien. Aquí, en esta primera parte, hemos presentado el PPT número uno. A partir de la presentación del PPT, se finaliza, ¿no? Se finaliza con la presentación y se brindan algunos minutos para que los participantes puedan realizar algunas preguntas y ven a conocer sus impresiones sobre lo que se ha ido un poco presentando a lo largo de este primer anexo, ¿no? Ahora pasaremos al segundo momento, ¿no? En el segundo momento tiene como objetivo brindar información a los especialistas del ADREL, así como también de la UGEL, sobre las intervenciones priorizadas para las instituciones educativas con modelo UGEL. Tenemos los contenidos que se van a trabajar. Las actividades 2016, el reforzamiento pedagógico, ¿no? Acá vamos a empezar un poquito a recoger información sobre algunas actividades que se han ido priorizando a lo largo del año. Entonces, aquí, el coordinador o subcoordinador entrega tarjetas, plumones a los participantes, los cuales serán empleados para poder responder a la siguiente pregunta, ¿no? Que será escrita en la pizarra o será formulada también de manera oral. A ver, dice, ¿qué actividades se han priorizado el presente año para potenciar la implementación del modelo? ¿No? Entonces, a partir de esta pregunta, cada participante pega su hoja en la pizarra, ¿sí? Con las respuestas, ¿sí? Y además, frente a todas las respuestas, el coordinador o subcoordinador socializa, ¿no? A través de un plenario. Entonces, para ello, para ello, tenemos las tarjetas, plumones, así como también que serán empleados para el desarrollo de esta pregunta, ¿no? A partir del recojo de esta información previa, ¿sí? Cada participante escucha la presentación y la explicación, ¿no? A través de un PPT que es titulado jornada escolar completa, acciones priorizadas en el presente año. Bien. Entonces, vamos ahora a pasar a la presentación de este segundo PPT. Muy bien. En este segundo PPT, vamos a ir revisando un aspecto muy importante, ¿no? Que es la implementación de la estrategia para el reforzamiento pedagógico en las áreas de comunicación y matemática. Tenemos en primer lugar, ¿sí? A ver, la asistencia técnica realizada por los especialistas, ¿no? A nivel de reforzamiento. Es importante considerar que es un proceso de formación y acompañamiento pedagógico que se realiza, ¿no? A los coordinadores pedagógicos, así como también a los docentes del segundo grado de las áreas curriculares de matemática, comunicación de las instituciones educativas de jornada escolar completa. Muy bien. Acá, es importante considerar que dentro del reforzamiento pedagógico GEP tenemos algunos materiales que van a ser empleados para ello, así como también aquellos actores, ¿no? Tenemos en primer lugar materiales como los cuadernillos para el segundo grado que contienen 20 sesiones de matemática y comunicación. A su vez, tenemos las tres evaluaciones que serán aplicadas a lo largo del año, la evaluación diagnóstica, la evaluación de proceso y la evaluación de salida. A su vez, tenemos videoconferencias semanales, anexos para cada sesión y orientaciones pedagógicas. Es importante indicar que para ello tenemos los siguientes actores que nos van a acompañar en este reforzamiento pedagógico, que son los macrocoordinadores regionales, el acompañamiento virtual, dando orientaciones técnicas a los especialistas. A su vez, tenemos los especialistas quienes se van a encargar de las visitas a las diferentes instituciones educativas. A su vez, también van a interactuar con los distintos coordinadores pedagógicos, así como también los docentes. A su vez, también tenemos al director, al coordinador pedagógico y los docentes de las instituciones educativas. El fortalecimiento de capacidades en el 2016. Tenemos, por ejemplo, para ello, a nivel de directores y subdirectores, el desarrollo del programa de diplomado y segunda especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico, que se viene realizando a nivel nacional. Tenemos, por otro lado, la incorporación también de tecnologías de información y comunicación TICS en el marco del componente 3 del proyecto de inversión pública, dirigido a docentes de matemática, comunicación, ciencia, tecnología y ambiente, educación para el trabajo y coordinadores de innovación y soporte tecnológico. A su vez, también tenemos el desarrollo de capacitaciones semipresenciales a docentes de inglés en convenio con las direcciones regionales de educación DRE, realizada a través del uso de la plataforma EDU, con visitas de acompañamiento y grupos de interacción realizado con acompañantes especializados en inglés. A su vez, tenemos también las capacitaciones virtuales dirigido a coordinadores de tutoría. También tenemos la capacitación virtual a docentes de matemáticas sobre estrategias de resolución de problemas. Y en ese mismo sentido, también capacitaciones virtuales a docentes de comunicación sobre estrategias de comprensión lectora. Muy bien, acá terminamos la presentación del segundo PPT y vayamos a nuestra ruta metodológica. Muy bien, después de presentar el PPT titulado Jornada Escolar Completa, acciones priorizadas en el presente año, los participantes formulan preguntas y comentan durante la presentación de este tema. Es importante considerar que el coordinador y su coordinador concluye la explicación con la siguiente idea fuerza. Esta idea fuerza puede ser expresada de manera oral o puede ser pegada en la pizarra. El fortalecimiento de capacidades es una acción necesaria para que la implementación de las 10 horas adicionales no constituyan más de lo mismo, sino que sean espacios donde los estudiantes a través de la mediación docente puedan construir sus aprendizajes. Muy bien, para eso tenemos entonces los recursos que son las tarjetas, los plumones, tenemos el PPT que ya hemos presentado, titulado Jornada Escolar Completa, acciones priorizadas en el presente año, que es nuestro anexo 2. El tiempo estimado para este segundo momento es de 45 minutos aproximadamente. Y dentro de los productos es el desarrollo de la pregunta formulada y el desarrollo del plenario a partir de la socialización de las respuestas. Muy bien, ahora vayamos dentro de nuestra ruta al último momento. ¿Qué refiere? Que tiene como objetivo presentar las pautas a considerar en el monitoreo y asesoramiento a instituciones educativas como modelo GED. ¿Cuáles son aquellos contenidos que vamos a trabajar en este último momento? Son las consideraciones para el monitoreo de las instituciones educativas de jornada escolar completa. Muy bien, vayamos ahora al desarrollo del último proceso. El coordinador o subcoordinador presenta las indicaciones, las siguientes indicaciones a los participantes. Dentro de las indicaciones es la elaboración de un esquema creativo sobre las principales funciones de la ADREL y de la UGEL en un papelote. Entonces, estas funciones van a ser presentadas en un papelote. Seguidamente, al término de la actividad, un representante socializa el producto y lo complementa a través de la presentación del siguiente PPT, titulado Consideraciones para el monitoreo de la institución educativa. ¿Bien? Ahora vayamos a la presentación de este tercer PPT. Es importante considerar que durante la explicación del coordinador o subcoordinador se va a hacer referencia a la Ley General de Educación, que también está considerada en la diapositiva número 2. Y aquí es importante un poco considerar porque allí podemos rescatar lo siguiente, que dentro de las funciones se enfatiza lo siguiente, ¿no? Regularizar y supervisar las actividades y servicios que brindan las instituciones educativas, reservando su autonomía institucional. Para ello, la UGEL cuenta con la guía para la formulación del plan de monitoreo a nivel local y también regional, ¿no? Diseñado por la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa. Ahora vayamos a la presentación del PPT para poder precisar este punto. Es el PPT número 3, ¿no? Anexo 3. Muy bien, entonces, en la segunda diapositiva tenemos el marco normativo al cual hacía referencia nuestra ruta metodológica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la Ley General de Educación número 28044, ¿no? Que establece en el artículo 73 el siguiente punto, ¿no? Dentro de las finalidades de la UGEL es fortalecer las capacidades de gestión pedagógica administrativa de las instituciones educativas para lograr su autonomía. En ese mismo sentido, tenemos que en el artículo 74 se establecen las siguientes funciones. Regularizar y supervisar las actividades y servicios que brindan las instituciones educativas, preservando su autonomía institucional. Tenemos además que es asesorar la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional. Y por último, prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas públicas de su jurisdicción. A partir de lo mencionado, ¿no? En la Ley General de Educación, ahora pasaremos a explicar aquellas consideraciones para el monitoreo de las instituciones educativas GEP. Es importante considerar como primer punto la planificación, ¿no? Entonces tenemos aspecto A, que es sobre la planificación. Los docentes de las instituciones educativas GEP cuentan con herramientas pedagógicas, las cuales son las programaciones anuales, las unidades didácticas, así como también las sesiones de aprendizaje, ¿no? De acuerdo a las orientaciones generales para el uso de las herramientas pedagógicas, las cuales van a estar señaladas en la página 8. Lo siguiente. Estas son las recomendaciones que se debe tomar en consideración. La primera es, si el docente lo considera necesario, puede modificar la unidad. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, se puede contextualizar la situación significativa de acuerdo a la realidad del aula o programar otro producto importante. También es posible, ¿no? Según las necesidades también de los estudiantes incorporar, suprimir, extender o acortar las sesiones de aprendizaje. Es importante que estas sesiones no sean una camisa de fuerza, sino que tienen que ser adaptadas de acuerdo a la importancia del tema y sobre todo de acuerdo a la significatividad, ¿no? De esta sesión. Es importante también seleccionar, en este sentido, contextualizar otros indicadores de desempeño de los propuestos u otros materiales. Asimismo, diseñar diferentes actividades de las sugeridas, considerando que cada institución educativa tiene un contexto y una realidad completamente diferente. Entonces, es flexible para que en ese sentido se pueda ir adaptando, ¿no? Otra recomendación también es importante mencionar, que lo recomendable para hacer cualquier tipo de modificación en la unidad didáctica es mantener siempre la secuencia lógica entre las sesiones que la conforman, de tal manera que exista así una coherencia. Otro punto muy importante es a nivel de la ejecución curricular. Tenemos, por ejemplo, que en este momento se realizan las visitas de las instituciones educativas. Para ello, los especialistas deberán tener presente la aplicación de fichas de monitoreo, ¿no? En este sentido, tenemos fichas de monitoreo a nivel de planificación curricular, a nivel de sesiones de aprendizaje. A su vez, también las fichas de monitoreo a nivel de sesiones de reforzamiento y también la nivelación de los aprendizajes. Por otro lado, también tenemos sobre el reforzamiento pedagógico para las instituciones educativas. Tener en cuenta que el reforzamiento pedagógico está considerado dentro del horario escolar. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Los docentes cuentan con una sesión semanal para las áreas priorizadas. Estas áreas priorizadas son matemática, comunicación, ciencia, tecnología y ambiente, CTA. A su vez, se han realizado dos evaluaciones, ¿no? Hasta el momento tenemos que ya ha sido desarrollada la evaluación diagnóstica, ¿no? La evaluación de proceso, quedando pendiente la evaluación de salida. A su vez, los especialistas de reforzamiento visitan las instituciones educativas durante todo un día. Es decir, a lo largo de toda la jornada, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Interactuando con los docentes y coordinadores pedagógicos de matemática y comunicación. A su vez, tenemos sobre las horas de trabajo colegiado, ¿no? Es importante considerar que también estas horas están dirigidas por el coordinador pedagógico, quien reúne a los docentes a su cargo durante dos horas consecutivas semanales. Para ello, todo el grupo de docentes y el coordinador deberán coincidir en el mismo horario, ¿no? Muy bien. Hemos terminado la presentación de el tercer PPT. Muy bien. A partir de la presentación, es importante considerar, ¿no? El desarrollo de algunos aportes también. Es importante que durante la explicación, ¿sí? Durante la explicación de este PPT, también se pueden formular algunas preguntas, algunas consideraciones. El coordinador y su coordinador culmina la explicación haciendo mención de dos ideas fuerza. La primera, referente a la importancia de establecer disposiciones para la gestión, implementación y ejecución de los procesos pedagógicos y de gestión del modelo de servicio educativo, jornada escolar completa para las instituciones educativas públicas a nivel, del nivel secundario. Según lo ha mencionado, en las normas para la implementación del modelo de servicio educativo GEP. La segunda idea fuerza considera la importancia de hacer uso de la plataforma GEP, ¿no? A través del siguiente link, a fin de descargar las herramientas pedagógicas, tales como la planificación anual, tenemos las unidades, las sesiones de aprendizaje, debiendo tener en cuenta las orientaciones generales para el uso de las herramientas pedagógicas GEP. Después de la explicación de estos puntos y la mención de las dos ideas fuerza, se cierra, ¿sí? Se realiza el cierre de esta primera parte a través de la formulación de preguntas de metacognición. Tenemos, por ejemplo, dos, pregunto, ¿qué me llevo como aprendizaje de este taller y cuál es mi compromiso a partir de ahora? Finalmente se agradece la participación de todos. Entonces acá tenemos cuáles son aquellos recursos que se han ido empleando a través de ese tercer momento. Tenemos el papelote, plumones, limpiotipo, tenemos el PPT que se ha presentado, que refiere al anexo 3, ¿sí? El tiempo estimado para ese tercer momento es 45 minutos, ¿sí? Y la elaboración a nivel de productos es la elaboración del esquema creativo, así como también el desarrollo de las preguntas formuladas. Muy bien, ya hemos terminado con la presentación de la ruta y les voy a mostrar algunos instrumentos que tenemos que emplear, que tenemos que utilizar para el desarrollo de nuestras visitas. Muy bien, a ver, ahora pasaremos. Sí, esta es una propuesta de lista de cotejo, ¿no? Que puede ser empleada, vamos un poquito a ampliar el tamaño para poderla revisar durante el desarrollo de las visitas. A ver, tenemos por ejemplo la lista de cotejo, ¿no? Los datos generales de la institución educativa, tenemos los datos de la especialista de la G, de la UG, de la DRE, ¿no? Es decir, datos de la persona que está observando, tenemos acá las instrucciones, ¿no? Lee cada ítem y marca según la escala de valoración presentada a continuación. Uno no cumple, dos cumple parcialmente, tres cumple satisfactoriamente. A ver, acá tenemos los ítems, ¿no? Por ejemplo, en el primer ítem es la institución aplica sesiones de reforzamiento pedagógico en el área de matemática, considerando que es una de las áreas previsadas. Entonces aquí se va marcando si es que realmente la institución está aplicando sesiones de reforzamiento en esa área y se va poniendo alguna observación. Seguidamente tenemos la aplicación también de reforzamiento en el área de matemática, en comunicación, como en CTA, ¿no? Los estudiantes de la institución educativa rinden las evaluaciones diagnósticas, así como también las evaluaciones de avance y de la misma manera se va marcando. Los estudiantes de la institución educativa rinden las sementes también. Otro punto también importante dentro del ítem 7 es si es que la institución educativa aplica sesiones, ¿no? Educación para el trabajo de integración de competencias, considerando 45 horas anuales de informática y software libre. La institución educativa, ítem número 8, si es que la institución educativa aplica sesiones de educación para el trabajo de integración por competencias socioemocionales, ¿no? A través del manual de estrategias para desarrollar competencias socioemocionales. El ítem 9, la institución educativa aplica sesiones de educación para el trabajo para el desarrollo de competencias de emprendimiento. En el ítem 10, la institución educativa aplica prácticas ambientales. En el ítem 11, los y las docentes, tutoras y tutores realizan la atención a padres y madres de familia. En el ítem 12, los coordinadores pedagógicos y de tutoría presentan planes de acompañamiento. A su vez, tenemos en el ítem 13, la institución realiza reuniones de trabajo colegiado. En el número 14, la institución educativa realiza la atención a los estudiantes a través de la tutoría individual. En el número 15, la institución educativa realiza talleres jefe dirigido a padres y madres de familia. Y el ítem 16, la institución realiza la implementación de áreas funcionales en las áreas priorizadas. En ese mismo sentido, se ha ido proponiendo esta lista de cotejo que será empleada para las visitas a las instituciones educativas. También quiero compartirles lo siguiente. Acá tenemos el protocolo. Eso sí es muy importante. En el protocolo tenemos ya la síntesis de la ruta metodológica que se ha ido presentando. Primero, tenemos por ejemplo el objetivo general. Es protocolo. Vamos a ir revisando la primera parte. Es protocolo sobre el desarrollo del modelo educativo jornada escolar completa a los especialistas del ADREL y de la UGA. Tenemos en primer lugar el objetivo general, que es capacitar a los especialistas del ADREL sobre el modelo de servicio educativo jornada escolar completa. A fin de iniciar el monitoreo y asesoramiento de las instituciones educativas a su cargo. Tenemos los objetivos específicos. Dar a conocer a los especialistas del ADREL y de la UGA el modelo de servicio educativo jornada escolar completa. El siguiente objetivo es brindar información a los especialistas del ADREL sobre las intervenciones priorizadas para las instituciones educativas como modelo G. Y el último objetivo es presentar las pautas a considerar en el monitoreo y asesoramiento a instituciones educativas como modelo G. Algunos alcances. Bueno, la temporalidad es un aproximado de tres horas cronológicas del taller, considerando los tres momentos que ya hemos estado presentando. Algunos aspectos que la capacitación sobre el modelo educativo o jornada escolar completa a especialistas del ADREL y de la UGA. Acá tenemos dentro de las acciones a desarrollar durante el taller, ¿no? Bastante sintético y bastante claro lo estamos considerando aquí, ¿no? Dentro de las actividades a desarrollarse durante el taller vamos a tener, vamos a considerar que están estructuradas en tres momentos. El primer momento, 60 minutos. El segundo momento, 45 minutos. Y un tercer momento también de 45 minutos. A ver, tenemos acá que dentro del primer momento, ¿sí? Se da la bienvenida, se da el recojo de saberes previos a través de la formulación de las tres preguntas, ¿sí? Luego tenemos la socialización de las respuestas a través de la dinámica lluvia de ideas, la formulación de conclusiones y la presentación del tema, ¿no? Que son características del modelo JEP y sus componentes 2016, con apoyo de un PPT. Luego tenemos la formulación de preguntas e impresiones por parte de los especialistas del ADREL. En el segundo momento tenemos que reciben las tarjetas y plumones, ¿no? Los especialistas y responden a la siguiente pregunta. Se socializan las respuestas a través de un plenario, se presentan, se presenta el tema jornada escolar completa, ¿no? A través del apoyo de un PPT, que viene a ser el anexo número 2. Luego se da la formulación de una idea fuerza como parte, ¿no? Por parte del coordinador o subcoordinador, quien sintetiza toda la presentación. Tenemos un tercer momento, ¿sí? Que es de 45 minutos y aquí se da, por ejemplo, la elaboración de un esquema creativo sobre las principales funciones, ¿sí? De la DREL y de la UGEL, la socialización, el producto, ¿sí? A cargo de un representante, que pueden ser, ¿no? En este caso, los especialistas del ADREL y de la UGEL, la presentación del tema, la formulación de preguntas y aportes por parte de los participantes, responden a las preguntas de metacognición, ¿no? Entonces, esto es el protocolo a nivel de desarrollo del modelo educativo, que está bastante sintético, y considerando aquellos elementos. Acá también quería presentarles cuáles son aquellas actividades que se van a desarrollar a lo largo del taller, ¿no? Tenemos las tres actividades, que son la presentación de los tres temas, con el apoyo de los tres PPTs, ¿no? Tenemos en primer lugar la actividad, que es la presentación de las características del modelo JEP y sus componentes 2016, que tiene como objetivo dar a conocer a los especialistas de la DREL y de la UGEL el modelo de servicio educativo jornada escolar completa. Tenemos el detalle que se presentan los componentes pedagógicos de gestión y de soporte del modelo de servicio educativo. Hay una duración de 30 minutos y nuestro recurso va a ser el PPT, ¿no? El primer PPT que es en el anexo 1. Luego tenemos la siguiente actividad, que es la presentación de la jornada escolar completa, acciones priorizadas del presente año, que tiene como objetivo brindar información a los especialistas de la DREL sobre las intervenciones priorizadas para las instituciones educativas modelo JEP. El detalle, el coordinador o subcoordinador presenta la implementación de estrategias para el reforzamiento pedagógico en las áreas de comunicación y matemática. Tenemos una duración de 30 minutos y el recurso es el PPT, anexo 2. Y la última actividad es la presentación de las consideraciones sobre el monitoreo de las instituciones educativas JEP, que tiene como objetivo presentar las pautas a considerar en el monitoreo y asesoramiento de las instituciones educativas modelo JEP. El coordinador o subcoordinador da a conocer los aspectos a tomar en cuenta en el monitoreo de las instituciones educativas, considerando la planificación, la ejecución curricular, el reforzamiento pedagógico, así como también las horas de trabajo colegiado. Tiene una duración aproximada de 30 minutos y para ello tenemos el apoyo del PPT, anexo 3. Muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante, por favor, hacer las sugerencias para la mejora de la ruta metodológica. Muy bien. En esta oportunidad nos están acompañando el equipo de Ayacucho. muy bien, tenemos también la presencia de representantes de Puno, Ancash. Muy bien. Agradecemos la participación también de Ancash, que se ha hecho presente, ¿sí? en esta oportunidad, ¿no? Juan Cabelica, muy bien, Juan Cabelica. Muy bien, eso es importante conocer, ¿no? Exactamente, sí. Algo muy importante también es ver los tiempos y las agendas también de los especialistas. Pero lo importante es que no descuidemos la función que tenemos del monitoreo y el seguimiento a las diferentes instituciones educativas. Muy bien, agradecemos también la participación de La Libertad, Loreto, que nos han acompañado en esta tarde. Y muchas gracias, muchas gracias. Juan Cabelica, presente, ¿sí? Muy bien, Cusco también se hace presente. Definitivamente, definitivamente, todos los materiales, todos los materiales a fin del monitoreo que se van a emplear, serán enviados y serán publicados a más tardar el día viernes. Pero es importante siempre tomar en cuenta, ¿sí?, aquellos aportes que nos pueden ayudar a mejorar. Agradecemos también la participación de Amazonas, que en esta oportunidad también nos ha acompañado. ¿Sí? Saludos, muy bien, saludos de Puno, de la zona del BRAE. Muchas gracias, agradecemos la participación y sobre todo el compromiso de estar aquí, estar aquí en este momento, por el tiempo destinado sobre todo, y finalmente por nuestros niños y por nuestras niñas de las diferentes instituciones educativas, ¿no? Bien, agradecemos también a Purima, que se hace presente en esta oportunidad, el equipo GED de Ancash, también a Cajamarca, ¿no? Muchas gracias, Cajamarca, también, por acompañarnos en esta tarde en la presentación de esta ruta metodológica, ¿no?, que viene a ser también un compromiso para todos nosotros. En este sentido, estaremos precisando más adelante la fecha, el inicio de los talleres con mayor exactitud. Estemos atentos, por favor, a los mensajes que seguirán publicando. Muy bien, de todas maneras, todos estamos muy ansiosos y estamos motivados para empezar el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, muy contentos por el apoyo, por la participación de cada uno de ustedes. Y es importante reconocer también el compromiso de cada uno de ustedes, ¿no? Y el compromiso, como les dije en su momento, para el compromiso hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? Y sobre todo, con el propósito de mejorar la educación en el Perú. A ver, con respecto a los planes de viaje. Los planes de viaje van a salir a partir del 15 de agosto. Lo que estamos haciendo es alinear con este segundo cuestionario que tenemos con el equipo de monitoreo y esperamos salir todos en conjunto, por eso que todavía no estamos recibiendo los planes de viaje. Entonces, con respecto a cómo se van a programar las salidas, insisto en la idea para aquellos que no estuvieron en el primer momento, se van a visitar solamente a los colegios que corresponden al 2016, aquellos que fueron implementados en el año 2016. Aquellos que han tenido la implementación 2015, no. Entonces, por ejemplo, hay coordinadores que solamente van a visitar una sola institución y hay un coordinador o coordinadora que va a visitar 19 instituciones. Entonces, los viáticos van a estar en proporción al número de instituciones educativas que ustedes visiten. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla mediante el chat, que con gusto les vamos a... Chicos, ¿qué tantos materiales se pueden necesitar? Esta es una capacitación in-house, lo que se utiliza son netamente PPT y la explicación que ustedes realicen. Ahora, lapiceros, ubiquémonos un poco en cuánto es el costo para el envío de materiales. Es un costo bastante alto y dado los tiempos, tampoco podríamos generar el compromiso de enviarles a cada región plumones, lapiceros. Las pistas metodológicas están realizadas para que no se requieran de estos materiales. Lo mínimo que ustedes requieren son las listas de participantes, que las imprimen en una hoja, los PPTs que se los dejan en los colegios, en los servidores y eso. ¿Qué ficha de monitoreo van a aplicar? Esa pregunta me parece bastante interesante. ¿Quién la hizo? Una carita feliz. ¿Ustedes saben que han habido diferentes momentos de capacitación? Isaí tenía que ser el que pregunte. A ver, Isaí, existen diferentes momentos de capacitación. Uno, la que ha realizado DGC y donde el objetivo es ver la gestión escolar y ellos utilizan la ficha de gestión escolar. ¿Correcto? Nosotros no nos metemos, no decimos, oye, no utilicen. No, para GEC también es válido los seis compromisos de gestión escolar. La DES, en la salida que ha tenido todo el equipo a las diferentes macro regiones, ¿tienes ahí las fichas? ¿Tienes ahí las fichas para que las puedas compartir, Pilar? ¿Te acuerdas? No, las fichas que vimos con material de DGC quedan para como hicimos para trabajar. Bueno, la DES ha dejado a los especialistas de UG un número de fichas, creo que llegan hasta la número siete. Abre la ficha dos, por favor. Por ejemplo, esta es la ficha dos que se refiere a lo que corresponde a planificación curricular. Esta ficha dos, si ustedes comienzan a leerla, está propuesta para lo que es la construcción de la planificación curricular. Nosotros no realizamos planificación, no construimos la planificación en sí. Lo que nosotros utilizamos son las herramientas pedagógicas que están en la plataforma. Por lo tanto, estas fichas no podrían ser aplicadas para instituciones GEL. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con el material. ¿Qué estamos proponiendo? Creo que Pilar ya les mostró. Estamos proponiendo una lista de cotejo que los especialistas, tanto de DRE como de UGEL, puedan utilizar cuando lleguen a las instituciones educativas con modelo GEL. Ya. Cuando ustedes van a visitar a los colegios 2016, van a programar un día para las visitas de las UGEL de su jurisdicción. Por ejemplo, María Luz. María Luz, tú tienes bajo tu jurisdicción a la UGEL de Huanta. Entonces, programas tu visita de un día a la UGEL de Huanta. Y si estás en el ratio de los coordinadores que tienen de 10 a menos colegios 2016, a cada institución educativa le programas dos días de visita. Si estás en el ratio de coordinadores regionales o subcoordinadores que tienen de 11 a 19 colegios, programas un día de visita a cada institución educativa. Ahora, recapitulo. Yo, coordinador regional, voy a programar, si me toca ir al colegio de Huanta, que es GEC 2016, también voy a programar mi visita de un día a la UGEL. No estamos proponiendo una pista metodológica de 5 o 6 horas porque sabemos que los especialistas de UGEL tienen un tiempo bastante corto. Lo que estamos proponiendo es una pista metodológica de 3 horas como máximo. ¿Correcto? Ya. Entonces, visito la UGEL y al día siguiente visito la institución educativa. Si yo estoy en el grupo de coordinadores, ustedes mejor que yo saben cuántos colegios GEC 2016 tienen. Si ustedes están en el grupo de coordinadores regionales que tienen de 10 a menos colegios, las visitas que van a programar son de dos días. ¿Por qué? Porque el segundo in-house está programado de la quincena de agosto al 30 de septiembre como fecha límite. ¿Correcto, chicos? ¿En qué momento colgaremos la capacitación de hoy? A los que han estado tempranito, les recuerdo. Estamos pasando la pista el día de hoy. Estamos recibiendo sus comentarios. Y de ahí hacemos las añadiduras que corresponden, las correcciones que ustedes señalen. Y de ahí, recién el día viernes, estaremos contando la versión final. Junto con la versión de lo que se va a trabajar en las instituciones educativas. A ver, me están preguntando, bueno, ¿este año tendrán diplomado como el año pasado con una entidad formadora? A ver, los directores, cuando me hablan de diplomado, imagino que se están refiriendo al equipo directivo, ¿no? Directores, subdirectores, coordinadores pedagógicos. Entonces, no existe diplomado. Ustedes saben que los directores que han sido designados por el periodo de tres años están en un proceso de formación, que es el diplomado segunda especialidad, el que ya se viene dando con las entidades formadoras que han ganado la licitación. Entonces, existe ya un proceso de formación. A ver, Sergio, no te entiendo cuando me dices que es importante que contemos con un instrumento de manera oportuna. ¿Qué instrumento te refieres? ¿A la lista de cotejo? Si me dices, por favor. La lista de cotejo. A ver, chicos, creo que no, voy a repetir algunas cosas que estaba señalando desde el inicio. Bien, mira, nosotros tenemos un grupo importante de especialistas que han sido designados en este último concurso, ¿correcto? Ellos no conocen, estamos tratando del supuesto que no conocen el modelo GEC. Entonces, estos especialistas, ya Pili les explicó que en el marco de las funciones que la ley determina, tienen que hacer visitas a las instituciones educativas a fin de empoderar la gestión de las instituciones educativas. Entonces, estos especialistas van a llegar con un instrumento. Este instrumento es la lista de cotejo. Esa situación de visita a las instituciones educativas no la van a realizar necesariamente con ustedes. Las van a realizar en el marco de sus funciones. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda? Me la escriben, por favor. Buena pregunta. Jorge Ayala. ¿Habrá capacitación para los directores encargados? Chicos, estamos a agosto. Los directores encargados terminan en el mes de diciembre. Ahí estamos evaluando el grado de rotación y según eso lanzaremos la capacitación o determinaremos que se pueda ajustar de repente para inicios del próximo año. No podría decirles en este momento, porque ustedes saben mejor que yo, que el tema de la capacitación, el fortalecimiento de capacidades a directivos está en manos de la dirección de gestión de calidad escolar. A ver, en cuanto a la constancia de los CIS que asistieron a la jornada de entrenamiento tecnológico. Están limpiando la lista a fin de entregarle al director los nombres de aquellos participantes que han cumplido con los cuatro días de asistencia. Una vez que se cuente con esa lista, se le va a entregar al director para que realice la firma correspondiente, chicos. Eso va a ser y se los vamos a mandar por Olvo, que es lo más seguro, por una empresa de transporte. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Baja, baja, por favor. A ver, les gustaría invitar a todos los directores de educación secundaria GEC y no GEC a la reunión de la UGEL. Hugo, ¿sería oportuno? Pregunto yo, ¿sería oportuno? Ustedes han visto la construcción del PPT. La ruta metodológica, más que el PPT, tiene tres momentos. El primer momento, que es el acercamiento mismo de lo que es el modelo. El segundo momento, que son las acciones que se están implementando en este 2016. Pero hay un tercer momento, que es el momento netamente de los especialistas de UGEL. Entonces, mucho más que sería posible, creo que no es el público al que está dirigido. Si vamos a invitar a todos los directores de UGEL, vamos a tener que cambiar, de todos los directores de los colegios de la jurisdicción, vamos a tener que cambiar otro tipo de ruta metodológica. No sería esta. Así que, creo que tendríamos que dejar esa reunión para otro momento. Porque no sería ese el objetivo de esta visita a las UGELs. ¿Cuántos asistentes tenemos? Wilfredo, qué raro que nos estás preguntando. ¿No tienes ninguna duda? ¿Todo claro, Wilfredo? Bueno, parece que no tenemos mayores dudas. Las preguntas del chat las vamos a tener en cuenta. Las fichas, las fichas se las van a entregar en digital, chicos, porque yo me imagino que la UGEL le pondrá su lobo. O sea, Juan, las fichas que ustedes les van a proporcionar, que son estas listas de cotejo, ustedes se las van a proporcionar en digital, porque cada UGEL, ustedes conocen la identidad de las UGELs. Le van a poner su lobo, le van a poner diferentes cosas que corresponden a la identidad de cada lugar donde ustedes van a estar. No es una concentración. A ver, chicos, acá, 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 corrección. Me dicen que se van a desplazar a las UGELs o se van a concentrar en la región. Por ejemplo, ustedes se van a desplazar a las UGELs. Aprovechando las visitas que tienen del segundo in-house, van a capacitar a los especialistas. No es que los van a convocar a todos los especialistas de la UGEL. Por ejemplo, acá en la ADRE de Lima, vamos a convocar a las siete UGELs a que asistan a la ADRE. No es esa la mecánica. Por eso que estamos señalando que es en el marco de las capacitaciones in-house. Son ustedes los que se acercan a cada UGEL. ¿A qué proyectos sociales se refieren? A ver, estimados. Cuando se habla de proyectos sociales, estamos hablando en el marco de lo que es el programa de SERMÁS, educación rural. Los amigos de educación rural tienen visitantes para matemática, tienen visitantes para comunicación y tienen visitantes para lo que se denominan proyectos sociales, que son proyectos alineados a las necesidades de la comunidad. Ese no es un tema propiamente de JEC. Chicos, gracias por la pregunta. Dice Pedro Santos, cuando mencionan especialistas de la ADRE y UGEL, ¿se refieren a los especialistas del área de gestión pedagógica? Sí. En esta oportunidad nos estamos refiriendo a los especialistas del área de gestión pedagógica, que son los que hacen el acompañamiento a las instituciones educativas. Porque no estamos sacando el tema de presupuesto, de elaboración de cuadro de horas, de planificación, no. Estamos hablando de intervención pedagógica de la JEC. La capacitación está dirigida a los especialistas de educación secundaria que llegan a monitorear las instituciones educativas. Claro, o sea, el especialista de la UGEL, Sergio, puede ser de comunicación o matemática. Eso es indistinto. Para las áreas de matemática, de comunicación, ya les han proporcionado fichas de observación. Además, estamos a punto ya de hacer el cambio de todas estas fichitas que se sacan de manera indistinta para que cuando se traten de observar procesos pedagógicos trabajemos con una rúbrica. Pero recuerden ustedes que estamos en el proceso de validación. Por eso que no estamos interesados en decir, oye, trabajen con la rúbrica que ya salió. No. Estamos trabajando con una lista de cotejo que nos permite saber si la intervención que nosotros tenemos está llegando a implementarse en las instituciones educativas como las creemos que deben estar establecidas. A ver, seguimos con esto de qué es el proceso de evaluación. ¿Qué instrumentos se utilizan para el acompañamiento a las instituciones educativas? Chicos, desde DGC se tiene que monitorear lo que es los compromisos de gestión y utilizan la ficha que DGC ha planteado. Desde la DES existen instrumentos que son creados para lo que es los procesos pedagógicos. Esos no cambian, no cambian. Pero para DGC se hace el añadido de esta lista de cotejos. O sea, trabajan con los instrumentos que tienen más para DGC la lista de cotejos que estamos proporcionando. Eso es. Esa es la idea, chicos. Bien. 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 La próxima, el próximo viernes, este viernes 12, este viernes 12, previa a la marcha de ni una menos, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde. Este viernes, este viernes 12. Vamos a empezar a las 5 de la tarde. El día de hoy tenemos 40 conectados. Ustedes son un promedio de 86. Si vienen las sugerencias de los no conectados, yo no contesto. Ya me conocen. Si aprendamos ya a tener los espacios. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, que están diciendo los colegios, que les tienen muchas dudas, pero ya están convocados desde un tiempo atrás. Creo que les mandé un whatsappito por ahí la semana anterior, ya aquí les he escrito. Y ahora vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir que tenemos que agendar y organizar nuestro tiempo. El día viernes 5 de la tarde. ¿Qué vamos a compartir el día viernes? Vamos a compartir la ruta, ya no de las UGELES, que la va a hacer sintéticamente Pilar en un primer momento, sino la ruta que vamos a desarrollar en los colegios. En los colegios vamos a trabajar lo que es el proceso de acompañamiento. Tenemos que garantizar, como les dije el último día que estuvieron en el colegio Miguel Grau, que aquello por lo que apuesta la JEC, que es el trabajo de la tutoría individual, que es el trabajo de reforzamiento pedagógico, que es el trabajo colegiado de los docentes, efectivamente se esté dando. Así es que, por favor, nos organizamos con todos los coordinadores y subcoordinadores y el día viernes nos encontramos a las 5 de la tarde. Ya sé Nadia, seguramente, ya, todos los, información de último minuto, todo ANCAS está presente, Nadia, Clara y Hugo Chauca. Ya chicos, muy bien, su carita feliz a todos ustedes. Bien, vamos a dejar la videoconferencia el día de hoy hasta este instante. Y, ah, todo Moquegua, es ahí, eres el único, no seas chistoso, eres el único, no es todo Moquegua. Bien, vamos a dejar ahí el tema de hoy y los espero conectados desde las 5 de la tarde el día viernes. Gracias a todos por todo el esfuerzo que hacen para poder estar presentes. Gracias por las sugerencias que nos dan. Y recuerden que todos estamos con una sola meta, con un solo objetivo, que es la mejora de los aprendizajes. Nos vemos el día viernes, chicos. Igual van a escribir, te lo dejan lo que es tú. Vamos a comentar aquí para que pueda, para que pueda, de una vez, pasarnos la síntesis de las preguntas que están haciendo y poder incorporar. ¿Cuántos ingresaron? ¿Total eran 40? Ya están estando los negativos. Ya, vamos. Ya, vamos. Voy a facilitar un poco el CTT, ya, pero si no, sin ti, para que, por el lado. ¿Ya? ¿Te vienes para mí? Sí. ¿Te vienes para mí? ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.